Buenos Aires, ¿cómo estás Claudio? Hola, ¿qué tal? El domingo que viene tenganme por acá, por allá, viste porque la verdad que acá, escuchar los goles en los balcones de la gente de River como ayer... Aparte, en tu barrio hay mucho millo, ¿no? En Recoleta sí, en Recoleta hay mucho millo Oh, no, fue medio una tortura, no quería escuchar, no quería ver el partido, pero luego se escuchaba los gritos, entonces tenía que ir a mirar ¿Qué vas? Pero bueno la verdad es que merecimos... River quedó a un triunfo de ser campeón y se juega la última fecha el próximo fin de semana, ¿no? River juega con Quilmes, que se acaba de salvar y que lo condenó a gimnasia, digamos no al descenso, sino a perder el campeonato después del triunfo de 2-0 de ayer, Caruso Lombardi es impresionante lo que logra Sigue salvando cuadros, ahora a Quilmes Ahora a Quilmes, que lo había mandado al descenso se había ido al descenso con él, a pesar de que la peleó, y después se fue a San Lorenzo y tuvo muchas críticas en Quilmes y ahora volvió y fue millones, digamos River le lleva 2 puntos a estudiantes y 3 puntos a gimnasia Si River gana, es campeón si empata depende de lo que pase con estudiantes que tiene que jugar con Tigre pero todos los caminos conducen a que River va a ser el próximo campeón la verdad es un caso curioso, ¿no? porque algunos dicen mucha suerte, otros dicen que ha sido el más parejo ganó solo dos partidos de visitante contra Boca y contra Argentina Juniors el de ayer y contra Boca y contra Boca pero ganó casi todo el local así que en un torneo bastante parejo ahora quedaron muy poquitos para la pelea cuando había 8 la fecha anterior candidatos ahora después de lo que pasó el fin de semana solamente queda River y los 2 de La Plata te diría que hoy en los diarios lo que primero impacta es el el aumento en los gastos y contratos en el área de cargo de Zanini Zanini es el responsable de la Secretaría Legal y Técnica te diría que una de las manos derechas de Cristina el que más escucha y desde el 2008 la Secretaría que él maneja creció de 294 a 523 funcionarios su presupuesto para salarios saltó de 14 millones a 153 millones de pesos que impresionante impresionante la verdad impresionante te diría que como dato del fin de semana dos dos muertes ¿no? una la de digamos Arjibay la la jueza que que falleció el sábado y que por supuesto Carmen Arjibay que fue la la gran defensora de los derechos de la mujer todos los miembros de la corte este fin de semana fueron protagonistas y la otra fue la triste digamos la triste muerte de Miguel Brasco que te diría alguien lo puso en un twitter y me parece que con mucha razón Brasco y y el gato Dumas fueron los dos grandes protagonistas de la de la gastronomía en la argentina por distintas razones ¿no? como como se da Gastón Acurio en Perú digamos fueron los dos grandes impulsores como fue Neustad y Lanata en el periodismo político digamos ¿no? dos emblemas ya el gato murió hace años y bueno y Miguel Brasco que padecía una enfermedad desde hace tiempo falleció el el sábado dos noticias tristes para dos muertes que se van a sentir tanto en tribunales como en el mundo de la gastronomía después de la pausa si querés te cuento un poquitito bueno de 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 Riquelme ¿qué va a pasar con Riquelme? dale hablamos de Riquelme y hablamos de Zanetti también que se retiró sí Zanetti a ver se retiró teóricamente la bruja Verón no sé porque por lo menos se retiró antes de su ah te lo conto después de la pausa en Indumex valoramos su esfuerzo y todos sus valores sobre todo aquellos que hoy son una virtud transformándonos en una ágil empresa de servicios financieros Indumex el valor de su confianza una nueva era en servicios financieros Montevideo Salto Rivera Colonia y Punta del Este ahora también en Nuevo Centro Shopping bueno ¿por cuál el retiro empezamos? empezamos por el de Zanetti el más emotivo 20 años en el Inter de Milán no es para cualquiera y el capitano realmente impresionante tanto el Inter como el Milán suelen tener capitanes por muchos años fíjate Maldini en el Milán y Zanetti lo mismo el Pupi Zanetti en el Inter se retiró a los 40 se retiró a los 20 años de jugar en el Inter de haber ganado Champions y fue muy emotivo lo vi el sábado y la verdad es que fue impactante sobre todo que suceda con un defensor ¿en Argentina dónde jugabas Zanetti? en la Argentina jugó empezó en talleres de remedio escalada y jugó un ratito en Banfield y después ya de derecho es más quiere decir que hizo prácticamente toda su carrera en el Inter de Milán sí claro y dicen que por lo menos yo tengo un vecino ahí en Adrogué en el complejo que vivo que es cuasi dirigente de talleres de remedio escalada y parece que Zanetti dice que quiere venir a jugar seis meses acá posiblemente retirarse en talleres impresionante ganó 13 títulos con el 13 títulos nacionales con el Inter estoy leyendo aquí una crónica sobre la carrera y una Champions y además ganó claro ganó una Champions con Mauriño y una Copa de la UEFA también sí impresionante realmente sí la verdad que impresionante lo de Zanetti después tenés bueno Heinsen se retiró también se retiró el gringo Heinsen muy aplaudido en Newells en Newells sí jugador de selección se retiró ante su público la Bruja Verón este fin de semana porque va a jugar la última fecha pero no juega de lo que claro y vamos a ver y vamos a ver qué pasa si estudiantes todavía pinta para si River no le gana a Quilmes claro a ver lo más probable es que a River le gana a Quilmes pero pero Caruso es hincha de estudiantes Caruso Lombardi Braña el capitán de Quilmes que no puede jugar por 5 amarillas jugó muchos años en estudiantes y Benítez un delantero de Quilmes era estudiante bueno algún llamado a ver sí algún llamadito los celulares andan este tipo de definiciones acá en Uruguay vamos a tener una definición similar el fin de semana que viene y ya se especula con eso también a ver el que viene ahora o el otro no no ahora Peñarol empató el fin de semana con lo cual perdió la punta del clausura quedó primero Wanders pero claro está a dos puntos es decir si Wanders gana es campeón si Wanders pierde y Peñarol gana es campeón Peñarol pero vete aquí que Wanders juega contra el tanque Isla y un cuadro bastante particular porque tiene muy poquita hinchada pero tiene una característica y es que varios de sus dirigentes son también o fueron también dirigentes desnotorios de Nacional con lo cual ya hay muchas especulaciones al respecto sobre qué puede pasar en ese partido y bueno acá iba a pasar lo mismo con Boca y Gimnasia si Gimnasia venía con chances pero bueno parte del folclore del futuro y el otro tema es de Riquelme qué va a pasar con Riquelme es un tema porque ayer fue una evasión impresionante Riquelme jugó bien en el partido contra Ganus Boca le ganó 3 a 1 Boca se acordó de ganar al final cuatro partidos al hilo y te dirías que si River no ganaba y empataba matemáticamente tenía chance todavía tenía chance claro pero lo concreto es que ayer fue por primera vez le dieron duro a Angelicia presidente del club Riquelme dijo que iba a jugar hasta los 40 años sea en Boca o donde sea se lo prometió a su hermano es su maestro porque él mete a la familia continuamente cuando se perdió con Maradona era porque su mamá se lo dijo ahora porque le hizo la promesa de hermano él promociona a su familia de una manera muy particular habla solo con el periodista al filo del campo de juego después no en conferencias de prensa y no a la salida digamos del vestuario y dejó picando esa incógnita de qué va a pasar ahora si Boca le renueva o no la presión que tiene es muy grande la comisión directiva de Boca para ver qué hace Bianchi de alguna forma también le dio una señal de que requiere una para que siga incluso cuando lo retiró en el último minuto le dio un abrazo grande digamos tengo que pensar mucho si sigo acá o en otro lado fue la frase que quedó marcada en todos los medios bien bueno cerramos por acá Claudio te mando un abrazo abrazo otra mañana un abrazo